Hola a todos hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo estoy muy emocionado porque el día de hoy les traigo otro de los super lanzamientos de la marca Cubot que ya saben que es esta marca que promete ser como fue Xiaomi en sus inicios nos ofrecía dispositivos demasiado baratos con características increíbles por, como les digo, por un precio muy pero que muy accesible y bueno, este es el segundo lanzamiento que ellos van a tener en estos últimos días y es el Note 50, ya les había mostrado con anterioridad uno de los lanzamientos que era una tablet grande que era la Tab King Kong y bueno, el siguiente lanzamiento es este que promete un montón de cosas por un precio de verdad demasiado accesible ojo y bien importante, obviamente este video es patrocinado entre comillas pero bueno, esto no va a quitar que yo pueda decir cosas buenas o cosas malas del dispositivo ya saben que en estos videos todo lo voy a decir y también obviamente hay un sorteo, hay un sorteo activo en el cual ustedes pueden llegar a ganarse unidades de este celular y bueno, les voy a mostrar demás cositas ahí están viendo en primer lugar ya saben cómo se caracterizan los Notes son celulares grandes, con mucha pantalla, con mucha batería y bueno, con unos diseños bastante sofisticados y bonitos ahí lo están viendo y bueno, yo esperaría que este teléfono me lo estén enviando también para hacerle su revisión física porque ya saben que a mí no me gusta hablar tanto sin tenerlo físicamente ya una vez teniéndolo físicamente les diré más características de este pero bueno, les muestro propiamente ya ahora sí lo que es las características netas de este dispositivo y ahorita vamos a ver el precio que es lo más sorprendente de esto bueno, lo de siempre, lo que ya tiene que ser de ley en este tipo de dispositivos 16 de RAM que son 8 más 8 256 de ROM una cámara de 50 megapíxeles pantalla de 6.56 pulgadas grandísima la verdad y de 90 Hz de 90 Hz ¿por qué precio? tranquilos que para allá vamos 5200 mAh de batería también una batería enorme y bueno, 256 ya saben todo lo demás el procesador esto sí, quiero destacarlo no me ha tocado revisar ningún dispositivo con este procesador entonces estamos pendientes si me lo envían necesito ver qué procesador tiene para ver si es que vale la pena pero por lo que estamos viendo es un octa-core entonces vamos a ver tal vez sea uno más nuevo que tenga, no sé una velocidad un poquito mayor esto lo vamos a ver y bueno, la pantalla HD más PS Touchscreen se ve grandota la vamos a ver próximamente Android 3, NFC tiene para huella dactilar y Face ID algo que no había visto en otros celulares de esta marca y bueno, igualmente van a rifar 5 unidades de este dispositivo por si quieren ir a participar lo mismo seguir todo esto si ya participaste en el sorteo anterior bueno, ya simplemente es que le des clic aquí porque ya hiciste todo lo que lo de la vez anterior y simplemente se te va a agregar a la casilla y listo entonces puedes participar una vez y vas a participar para ganarte todos estos dispositivos que voy a estar trayendo tanto antes como ahora como después en un video futuro son 3 dispositivos que próximamente vas a ver entonces pues nada ahora vamos ahora sí a ver lo que son los precios porque efectivamente algo especial de esto es que incluso acá tengo la otra página también de Aliexpress que nos muestra más cositas si tú compras este celular antes de que salga del 7 de agosto al 11 de agosto te vas a encontrar en primer lugar garantía de un año te vas a encontrar un precio del lanzamiento que es mucho mejor obviamente te lo vas a encontrar en stock y obviamente también una un rápido embalaje un rápido envío ok entonces eso es algo de las principales características y bueno 3,489 pesos mexicanos por este celular con estas características bestias me parece un precio muy bueno y desde aquí se los digo si este trae mejor procesador que el X70 va a ser una locura pero lo necesitamos ver lo necesitamos probar porque de por si si el X70 ya te corría Fortnite ahora imagínense un mejor procesador va a ser una locura así que pues ahí lo tienen obviamente en sus diferentes colores en sus diferentes variantes incluso si lo quieres comprar con un reloxito te va a añadir como 600 pesos más al precio pero pues ahí lo vas a tener entonces checa abajo en la descripción los enlaces de compra pues si quieres checar lo que es propiamente los precios de tu país de tu región pues lo puedes ver y de esta forma pues checar a ver si te conviene o no te conviene aquí tenemos más características la venta comienza el 7 de agosto y bueno si es un teléfono muy pero que muy loco ojalá me llegue pronto para poder mostrárselo si lo puedan llegar a comprar antes de que de que salga entonces pues ahí está la pantalla tátil todo lo demás bueno estos ya son especificaciones muy tontuelas que pone la marca pero de igual manera funcionales de vez en cuando la frontal fíjense de 8 es muy de hecho la cámara frontal no es muy buena por lo que estoy viendo de 8 megapíxeles pero bueno ocupamos ver como les digo más en profundidad tiene todas las redes menos la 5G entonces bueno no sé no sé ocupamos como les digo ver qué onda cuál es lo especial de este celular así que pues nada mis hermanos hasta aquí les traigo esto recuerden participar en el sorteo y prepárense porque todavía nos falta esta bestia ok esta bestia que también va a andar por aproximadamente 4 mil o 3 mil 500 pesos mexicanos entonces bueno va a ser el próximo video que van a ver aquí en el canal de esta gran marca que llegó para quedarse y para destronar a muchas marcas que se están pasando con los precios así que pues nada yo soy Ecerruno gracias a todos por haber visto un video más aquí en mi canal nos vemos hasta la próxima adiós y y y